hay una cosa hay un pequeño speech con el que me gustaría empezar el siguiente extracto vale y como sé que hay mucha gente más o menos jovencilla que ve mis vídeos y demás os voy a decir una cosa y a ver si a mí me hacéis más caso los padres por lo general padres y madres por lo general y lo más común vale hay casos extraños hay casos de padres que están peor que los hijos hay casos de padres que no son buenos incluso no pero en familias normales que no tengan ningún tipo de problema en plan con mil problemas que existen normalmente los padres tu padre y tu madre son los que más te van a querer en la vida más que tú mismo tu padre y tu madre van a mirar por tu bien más que tú mismo vale cuando somos jovencitos somos gilipollas vale yo era gilipollas no tan solo siendo jovencito incluso a día de hoy todavía aprendo de cosas vale incluso a día de hoy todavía aprendo de cosas pero cuanto más jovencitos normalmente somos más gilipollas vale queremos ser guay queremos seguir modas queremos hacernos los chulos nos creemos muy bien belén guapísima muchísimas gracias corazón qué tal estás oye buen bienvenido a todos los que vengáis por parte de belén sabéis que aquí la hemos puesto unas cuantas de veces bueno suelo ponerla mucho al principio de los directos y además os digo una cosa que se lo dije a ella y es verdad no es coña la pongo incluso en el coche en el coche me la pongo me gusta mucho las versiones que hace y es una máquina y además espectacular un beso enorme belén jurado buscarla en youtube os va a encantar los padres siempre suelen tener la razón cuando yo era joven más interrumpió el speech belén pero muchas gracias cuando yo era joven muchas veces me cabreaba me cabreaba por los consejos que me daba mi madre tío y luego da un montón de coraje que siempre conforme va pasando la vida no siempre cariño estoy hablando de casos normales vale conforme va pasando la vida tienes que ir dándole la razón a tu madre me lo dijo mi madre pum me lo dijo ahora entiendo porque mi madre sufría esta noche pum en la puta boca te jodes y eso es así y os lo está diciendo vuestro youtuber si tu madre te dice algo no te lo está diciendo para joderte el plan de por la noche o no te lo está diciendo para joderte ni para ser si tu madre te está diciendo algo te lo está diciendo por tu bien vale ya fue la parte ya luego no entramos en temas de ay es que no me deja hacerme un tatuaje no me deja raparme la cabeza tontería no me refiero a cosas de la vida vale a consejos de la vida no carches carches tu madre tu madre te ha dado a entender ya no sé cuántas veces run away run away hijo mío aléjate de ahí aléjate de ahí hijo mío cuando te estén funando el año que viene cuando te estén funando el año que viene te apoyaremos carches pero huye que estás a tiempo huye vale no sé si es este el clip de la madre si lola indigo se hubiese sentado encima de mis piernas yo la hubiese seguido el rollo si lola indigo se hubiese sentado encima de mis piernas yo la hubiese seguido el rollo y si me hubiese sacado a perrear hubiese perreado perdona pero el espectáculo tiene que ser tengo una pregunta que pregunta viva tu madre viva ahora entiendo el follacamiones por alguna razón de los 18.000 del otro día 7.000 se quedaron en la comunidad muchos ya son miembros bienvenidos a todos los rojos pastillados los rojos pastillados ¿qué significa Verónica? un beso reina vamos a ver carche hijo mío de mi vida tú ¿cuántos meses llevas con tu novia? caramelito ¿cuántos meses llevas con tu novia? pa' que se te sienten las rodillas lola indigo y te faltó cortarte las manos que no la querías ni rosar coge la cintura coño levántate tú detrás y hazle un perreo que estás en los England en México hijo mío de mi vida la novia que te pida un divorcio por eso vamos yo estoy en un evento y me hace eso la Paula Echevarría y a mí Lorena me aplaude si le bailo menuda madre tiene la de lágrimas que va a tener que secar esa bendita señora lo primero que no es nada mal lo primero que es espectáculo eso no que es la vida tío y estaba el nota acojonado y estaba el nota acojonado que son cosas que tienes que aprender en la vida o sea que por mucho que le digas al chico son cosas que tienes que aprender en la vida y mi marido no se hubiese mosqueado ni nada toma lo que acabo de decir que se ha enfado el marido hombre le viene David y va a mi mujer y le hace un baile 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 coño 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 se va a enfadar por eso tóxico celoso el que se enfade por eso es porque se siente inferior y siente miedo hay que pasarlo bien de vez en cuando y una cosa es una cosa en serio y otra cosa es una broma porque hubiese entendido mi mujer es que se entrega al espectáculo y si es Lola Indigo la que coja a tu marido y si es Lola Indigo la que coja a mi marido pues le coja y se han o sea vamos a ver porque se le lleve si quiere también llevamos si y si y si es Lola Indigo pero Lola Indigo que es hijo mío pero Lola Indigo que es hijo mío que estás acojonado que eres un quesito fresco hijo mío todavía vale y ahora eh todo esto viene todo esto viene porque si yo mira me puede incluso entender puede incluso hasta permitir vale puede incluso hasta permitir y dejar pasar el hecho de que el chiquillo sea un quesito fresco y y un sip con la novia vale pero lo que no me lo que me ha cabreado y esto me ha cabreado de verdad esto me ha cabreado de verdad es la traición que le ha hecho Carches a Auron Play una cosa que tú tengas una novia más o menos tóxica y eso te influye a ti en tu vida pero una cosa que te influye a ti en tu vida y ya cuando estás perdiéndolo todo es cuando empiezas a perder también a los amigos a los que han hecho algo por ti y cuando empiezas a perjudicar incluso tu trabajo por calzonazos ahí es cuando se te tienen que encender las luces del daño que te puede hacer una persona tóxica a tu lado vale voy a poner algunos clips voy a poner algunos clips de como Auron Play Auron Play lo voy a decir otra vez Auron Play le duela al que le duela el número uno en todas las plataformas vale mirad como Auron Play se dirigía a Karchez en varias ocasiones vale y Karchez bueno es que es muy alto y ahora adelgazó un montón Karchez se lo ha chupado la cara de una manera el hijo puta dice que solo come ensaladas porque le gustan y yo ah pues muy bien se lo dije digo oye Karchez digo tú tú has adelgazado ¿no? digo te noto la cara chupona te noto chupado cabrón y me dijo sí dice me ha aficionado a comer ensaladas con bonito que es un pescado y yo ah dice que le gustan que come ensaladas porque le gustan y yo coño pues bueno pues oye si a ti te gustan sigue así sí se ha vuelto adicto a la ensalada y claro pues está perdiendo peso pero bueno oye si él se ve bien pues estupendo y Karchez haya llegado donde como me alegra de que Karchez haya llegado donde está de verdad como me alegra el perro cumplo año fue muy bueno como me alegra ese 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 pequeño viejo sabroso como me alegra el como me alegra de que Karchez haya llegado donde está de verdad como me alegra el perro cumplo año fue muy bueno como me alegra ese 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 pequeño viejo sabroso como me alegra podemos encontrar mil clips así de hecho Karime no sé si tendrás a mano seguro que si te lo pido lo encuentras un clip que vimos hace dos semanas apenas en el que Karchez decía yo soy quien soy gracias a Auronplay y si le tengo que chupar en la polla se lo chuparé lo que haga falta eso lo dijo Karchez literal hace dos semanas tío hace dos semanas lo escuchamos aquí en Javier Canijo hace dos puñeteras semanas ¿vale? y a día de hoy Karchez a día de hoy tú saludos de Uruguay Quillo un beso a Uruguay un beso a toda mi gente que me ve de Uruguay a día de hoy Karchez en su peor momento en su peor momento tú con sus seguidores con esos mismos seguidores que está aprovechando ahora también tu novia esto es lo que te has mojado por él un tema muy muy complicado de una persona que tengo muy cerca mío ¿de acuerdo? y yo no es un tema que yo esté autorizado como tal para hablar yo no me considero una persona autorizada para hablar del tema de una manera sin informarme bien y sin enterarme bien de todas las cosas lo que yo sí que os digo es hay cosas que caen por su propio peso y yo de momento si las cosas no cambian o cambia el panorama actual yo os lo digo aquí en confianza a los poquitos que estáis aquí conmigo yo si esta situación sigue así no cambia para cuando anuncien los participantes de los Squid Games si todo sigue exactamente igual de lo que hay ahora mismo yo no participaré en los Squid Games ¿vale? de momento como está el panorama ¿vale? yo os lo voy avisando para que no os pille por sorpresa es un tema muy muy complicado ¿esto es un amigo? 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 ¿esto es un amigo al que le tienes que agradecer a lo que te dedicas hoy? ¿esto es un amigo? ¿en vez de sacar ayudar a sacar para adelante la puta serie a la que no puede ir por lo que le están haciendo ¿esto es lo que vas a salir a decir, Carches? tú nunca has sido un amigo tú has sido un bañador de Quicksilver me estás mandando ¿qué es lo que ha cambiado Carches? para que tú antes dijeras esto lo sabéis que yo tengo yo proceso un cariño y una admiración por Auron increíble y al cabo las cosas como son yo tengo una carrera en internet por Auron probablemente rozo la línea de lamerle el culo quien no lo haría si al fin y al cabo trabajas de lo que quieres gracias a él ¿o he hecho? os lo digo al fin y al cabo una persona que me ha tratado tan bien sin ni siquiera necesidad de hacerlo que yo a Auron me invite a lo que me invite le voy a decir que sí le voy a decir que sí pero ¿por qué es eso? porque es el enorme respeto que le tengo hacia él el enorme cariño que tengo hacia él y todo lo que le debo en mi vida hacia él yo lo que haga falta voy con él hasta el final hasta el final es así y por ejemplo ni Judas se atrevió a tanto me guardo los insultos porque yo sé que el karma le va a caer fuerte a este lamebotas paga fantas en fin un saludo abuelo que semanita llevas nos enorgulleces beso vale rey una de las razones por las que yo también le tengo una lealtad muy grande a infames es Auron Auron y Perchita es así os lo digo completamente en serio os lo digo completamente en serio es así falso traidor traidor ¿vale? hay grandísimos streamers que no le deben nada a Auron y públicamente le han dado al menos el beneficio de la duda tú eres alguien gracias a que él confió en ti y en su primer contrapié le sentencias y te desvincula he dicho en directo que me parece una patinada postularse de ninguna manera pública respecto al tema ¿cómo que? ¿cómo que? ¿cómo que? ¿cómo que? ¿cómo que? ¿cómo que es una patinada postularse de ninguna manera? no tienes que apoyar lo que Auron y Bijin hacían en 2013 para echarle una mano tío no tienes que apoyar lo que hacían Comanche si es un verdadero amigo beso Dark pregunto si Auron te llevó al top y ahora le haces esto ¿quién es el carroñero? qué buena no se me había ocurrido esa escuchar a esta gente hablar de lealtad falsos Alasne pero te vas a quedar en un super mándame un audio Alasne mándame un audio antes de que termine el extracto para que se quede dentro no te quedes en un super chat que yo sé que estás que revienta carroñero bro carroñero no sé si lo has comentado pero Auron ha borrado todos sus streams menos el último lo han puesto aquí en los super chat lo han puesto lo han puesto lo han puesto me imagino que irá relacionado con la exclusiva que di el otro día carroñero bro carroñero un creador de contenido famoso más que le tire a piba a la que le saque 10 años y me meto un tiro en el coño no sé poco más y me escondo en la cama y no salgo en una semana lo de lo de Auron es que no es una comunidad es un ejército tío van armados esos cabrones están de la olla en plan tiro un porcentaje que le suda la vida cuatro cojones te van a acosar y te van a te van a decir burradas son acosadores el fando de Auron son acosadores es normal que la gente tenga miedo pero si es normal siendo sinceros Auron tiene la capacidad de arruinarle la vida a cualquier persona que no sea Ibai Gref o alguien muy grande ¿sabes lo que haría una persona que más o menos valora lo que hacen por uno? y no ser un calzonazo y un cook ¿sabes lo que haría? carches en vez de irte de los juegos del calamar lo que tendrías que hacer callarle la boca a tu novia sobre las cosas que está diciendo de tu amigo o supuesto amigo el que le está el que te ha dado lo que tienes hoy que vamos que de hecho es que ella también ha crecido con esos seguidores porque estaba loca por anunciar que estaba contigo y el mismo día que anunció que estaba contigo creció no me acuerdo si eran 40.000 o 50.000 seguidores y ahora tú dejas que tu novia esté diciendo así esto de tu amigo por lo menos callaros por lo menos callaros por lo menos lo mínimo ya por vergüenza solo por lo menos callaros o no tenga un mental de completo a cero y se la sude una barbaridad a todo seamos sinceros que bien un ¿Auronplay? estoy nato para hacer reír o sea yo a mí por lo menos me lo parece y es y bajo mi punto de vista yo a Auronplay lo veo un rato y da igual lo que esté hablando está hablando de la chimenea y te suelta un comentario que te ríes por cómo lo dice las expresiones que tiene las palabras que usa yo me descojono la verdad sí sí tiene un carisma que madre mía el cuarteto que el cuarteto tuyo o sea es que lo define tal cual tiene un talento carroñero carroñero es que escucho hablar de lealtad o de palabras similares a mucha gente de este grupito y te juro que se me hincha la vena del cuello porque son todos unos falsos no no saben lo que es la lealtad esta gente se mueve por interés y mientras les interesa les da views les da seguidores etcétera apoyan y dame en el culo a quien haga falta se le cayeron las caretas a unos cuantos supuestos amigos de Auron yo espero que cuando vuelvan Auron y Sara por lo menos tengan en cuenta las caretas por lo menos tengan en cuenta las caretas es que escucho hablar de lealtad o de palabras similares a mucha gente de este grupito y te juro que se me hincha la vena del cuello porque son todos unos falsos no no saben lo que es la lealtad esta gente se mueve por interés y mientras les interesa y les da views les da seguidores etcétera apoyan y lamen el culo a quien haga falta pero en el momento en el que vienen maldadas y es cuando toca estar ahí apoyar que apoyar no quiere decir dar la razón ni defenderlo de absolutamente todo ni decir que todo lo que hace Auron o Sara está bien o Sara está bien simplemente que sepan que estás ahí que les das el beneficio de la duda y que no te vas a sumar a la turba que les está que les está machacando o sea era tan sencillo como eso y no lo que han lo que han hecho ha sido sumarse a la turba que les estaba criticando o bien mirando hacia otro lado o bien desvinculándose no vaya a ser que la funada te afecte por ser amigo de eso ni es ser amigo ni es ser una mierda cuando todo lo que tienes en internet lo tienes precisamente por ser amigo de pero claro las etiquetas de amigo de nos interesan hasta que nos interesan que esta gente ni son amigos ni son una mierda o sea amigos hay cuatro de verdad el resto una panda de interesados gracias Alarne brutal pero es que lo he dicho un montón de veces brutal pero es que lo he dicho un montón de veces me dice el chico que se suicidó por una funa fue acá en mi provincia Buenos Aires 18 años tenía el chico y se suicidó por el acoso que recibió por las mentiras de la chica tremendo tremendo pues tío no te mereces ni uno solo de los seguidores que tienes por él porque por lo menos haberte callado ya no ya no ni siquiera no te quieres postular porque eres un cagón vale pero por lo menos no salgas a decir que te desvinculas de los esquís por lo menos y deja no dejes que tu novia se ponga a hablar mal del que te lo ha dado todo tío por lo menos por lo menos yo creo que sería lo más lógico ya luego Silvia muchísimas gracias bienvenida a la familia ya luego tú lo que tú lo que tú veas lo que tú veas pero hombre por lo menos por lo menos como mínimo cállate y pídele a tu novia que no estoy diciéndolo en plan machista de que no dejes hablar a tu novia no pero yo a mi pareja si están hablando mal de una persona que me ha dado tanto le digo oye por favor hazlo por mí es en la adversidad donde se conocen los verdaderos amigos cuando estás en lo alto te sobran aduladores pero cuando caes ves quien de verdad no oye y está dispuesto a darte una mano que triste o no meterse o no meterse porque yo entiendo que hay gente que oye pues prefiere no tener problemas no posicionarse porque ¿sabes? o porque se encuentra en medio de una situación a mí me ha pasado con amigos que yo no me he querido mojar en alguna situación porque me he visto en medio de ¿sabes? y no vale pero hombre posicionarte en contra y dejar las cosas que está diciendo tu novia tío los tuits que está poniendo tu novia apoyando un scratch de grooming tío o sea porque yo no te digo de no posicionar no se equivoqué y que yo muchas veces me parece una postura lógica no querer posicionarte cuando es un tema que te puede joder o es un tema que te puede doler o es un tema que tal ¿Auron y Ari los pondrías en el mismo lugar que a Carches? me imagino que te refieres que si a Ari la pongo en el mismo lugar que a Carches a ver es diferente porque Ari lo que creo que ha hecho no sé si me equivoco decírmelo si me equivoco pero creo que a Ari lo que ha hecho es no decir nada ni para bien ni para mal ¿no? aparte de que no ha dicho nada Ari no tiene fama por Auron ni por Villín pero es que Carches es de la nada a lo que gana a día de hoy gracias a Auron de la nada a lo que gana ¿vale? yo el punto de no decir nada es lo que os digo lo puedo entender porque a mí me ha pasado y me he visto la situación y lo entiendo el no quererte meter en algún jaleo en un momento dado oye oye cuando esto pase yo este tema no voy a opinar cuando esto pase pues ya que se arreglen ello eso a mí me ha pasado no quererme posicionar pero de ahí a que tu novia esté apoyando la acusación de grooming y a que tu novia esté diciendo barbaridades y que luego salgas tú a decir me desvinculo de los skids hasta que todo se aclare no te deberían invitar ni a estos skids ni a los siguientes ni a nada más deberías perder absolutamente todos los seguidores que te ha dado Auron es mi opinión opinión personal no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no la salsería soy muy tierno 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 tú sabes de leyes yo 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 yo